Hola a todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les quiero compartir lo siguiente. Solo hace este truco y tendrás tus zapatillas blancas como recién compradas otra vez. Las zapatillas blancas son como los cuellos de camisa un elemento de estilo imprescindible que, sin embargo, cuesta mantener limpio. Las zapatillas blancas se ven geniales cuando están nuevas, pero luego de haberlas usado, la elcuero o lona blanca puede tomar un color marrón poco atractivo debido a la suciedad que se va juntando a los lados y a la punta. Sin embargo, no es nada difícil limpiar blancas y mantener tus zapatillas bonitas por un buen tiempo. ¿Cómo blanquear zapatillas y que queden como nuevas? Uno de los blanqueadores naturales por excelencia es la mezcla entre el bicarbonato de sodio y el vinagre blanco. Ambos ingredientes limpian las telas, incluyendo las que se utilizan para la elaboración de zapatos. Su uso tiene como ventaja las cualidades antibacterianas, que remueven las bacterias y hongos que causan malos olores en los pies. Taza de vinagre blanco 125 mililitros. De taza de bicarbonato de sodio 60 g. Uno cepillo ¿Qué debes hacer? Mezcla el bicarbonato de sodio con el vinagre blanco, espera que baje la espuma que se forma y luego frota el producto sobre el calzado con la ayuda de un cepillo. Déjalo actuar durante 30 minutos y enjuaga. No descuides los cordones son una parte esencial de este calzado y sin embargo a veces nos olvidamos de ella. Unos cordones sucios pueden arruinar unas zapatillas decentes y, al contrario, una lazada limpia ayuda a generar una sensación de pulcritud. Lávelos sin problemas, pueden meterse en la lavadora siempre dentro de una bolsita de lavado o una funda de almohada. Bueno chicas, chicos, espero que esta información te haya servido. Si les gustó este vídeo no se olviden de darle me gusta y compártelo con tus amigas y amigos del Facebook. Ya sabes suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario. ¡Gracias!